No me puedo mover porque me están dibujando, pero les quiero contar que hoy Quaker nos invitó a conocer una campaña espectacular. Quizás la pregunta es incómoda, ¿cuántos años tienes? Pero hoy nos referimos a tu interior. No se pierda la siguiente nota. A can, bienvenidos. Sigan el dibujo. Estamos haciendo un evento de Quaker que es una gran clase de cocina, que terminamos de cocinar y tenemos todo en el horno. Y es un evento donde además estamos hablando sobre la edad física, cronológica y la edad interna, que tiene que ver con los hábitos. ¿Qué estás haciendo aquí en este evento de Quaker? Nada, vine a saber mi verdadera edad interna y además... Como psicólogo, estás dos cuadras más abajo. Voy igual. Mira, tengo 33 años y gracias a Quaker pude saber mi edad interna y es de 29 años. ¿Por qué venís como con una luz y se te ve la cara así como retocada por Photoshop en vivo? Es que este era un evento de Quaker, había que verse bien. La verdad es que la avena, sobre todo cuando uno la convierte en harina, que en el fondo es meterla a la juguera y molerla, funciona perfecto como reemplazo a la harina de trigo y es mucho más rica en nutrientes, en fibra. Se puede usar, Nachito, que me imagino que tú cocinas de todo. Pero por supuesto. Se puede usar como reemplazo en una tartaleta, en un quiche, en unos mafios. Y cerramos este evento de Quaker con Don Francisco. Ah no, soy yo. Bueno, y tú, ¿qué edad interior tienes? Lo dejamos hasta acá. Adelante, estudio.